¿Cómo puedes controlar el movimiento de datos sensibles que tus usuarios realizan a través de dispositivos no gestionados? En una prueba de concepto de 7 días, podremos demostrarte este y demás casos de uso que resuelven las necesidades de seguridad de la información que hoy en día tenemos en las organizaciones. Te invito a conocer más acerca de Netscope y de Optimity Network, grupo de especialistas, consultores en ciberseguridad, con más de 10 años de experiencia en el mercado, con los cuales te podemos ayudar a reforzar tu estrategia de seguridad de la información.